¿Qué pasó chiquillos? Aquí estamos otra vez, después de no sé cuántas semanas, volvimos a la limpieza en dos oterazas. Hoy me juego tronqui, paso de loco, ¿vale? Gracias a los militares que se llevaron todas las bolsas que habían ahí, ¿vale? Hoy saquemos otras veintipico bolsitas por ahí, más o menos, ¿verdad que fueron? Pero la misma historia siempre, chiquillos. Mierda, mierda, y fieles microplásticos, menos nada. Platiman seguirá limpiándolo con sus voluntarios que le vayan, ¿vale? Mientras tanto, las instituciones seguimos haciéndonos los locos, ¿vale? Aquí les dejo el vídeo, les oyes. ¡Saludos! ¡Qué! Me ha hecho la pena. Agüita, niño. Qué espacio que me vino ahí, mira el colega ahí, pero yo. Esto está de loco aquí, ¿eh? Agüita, niño, aquí encontró otra mina, mira esto. A ver tú, ¿dónde llegarás? Esta agujero. Aquí están los colegas, aquí. Aquí estamos, en toda esta mierda. Da igual el agujero que me meta. Los saco a puño. Y esto está lleno. Es de loco esto aquí, ¿eh, chiquillos? El bar de aquí lleno ya. Ya he llenado siete aquí, por lo menos. Unos buenos guerrilleros vinieron hoy aquí. Y ahí otro metido ahí atrás, ¿eh? Vale, lo que yo por esta zona no hubiera llegado. Pero, para que ustedes vean, mira. Y sigues escarbando. 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 Vale, y sigues escarbando. Y este es el futuro que nos espera, chiquillos. Este es el que nos espera. Como sigamos así, pasando de todo, ¿eh? Mira el colega ahí, bañado entre plástico. Ahí, mirás. Este es el futuro que nos espera, chiquillos. No se piensen que es coña. Ahí va el río. Ahí va el río. ¿Eh? De loco. Dos semanas que llevo sin venir. Y se arma la del San Quintín aquí. Red de obra. No, la verdad que el 90% de estos, tío, vale. Mira, ahí no hay que cogerse zapatitos. Son de cosas de pescadores. Pero el 90%, tío, yo se los aseguro, vale. De los pescadores, tío. Ready y de todo, tío. No hay que cogerse de la vida. Pero bueno, a las 20, por lo menos, tío. Estos cabrones fueron los de hoy, tío. Estos cabrones.